Esta es la segunda miniatura del Beato de Fernando I y Sancha. Como ocurría con la primera, se asocian aquí el significado religioso y el político y de prestigio. La cruz patada, con el alfa y la omega, el llamado crismón, es un símbolo de la divinidad, Apocalipsis 1-8. Pero también es el símbolo de la monarquía astur-leonesa, con lo que se afirma el origen divino de ésta. La tradición cristiana asocia al crismón la victoria del emperador Constantino, que se apoyaba en los cristianos, sobre sus enemigos paganos, con la leyenda Inoxigno Benques. Aquí se cambia esa leyenda por las palabras paz, luz, rey, y ley. Por tanto, la profecía de la victoria sobre el enemigo, en este caso el musulmán, directamente se asocia a la monarquía cristiana del norte de Hispania. El significado religioso también aparece en la banda púrpura inferior, con unos personajes adorando al Cordero de Dios, que con una pata sostiene la cruz. La factura de la miniatura, sus colores y adornos de tracerías, son de una extremada perfección técnica y riqueza de materiales. Además del Apocalipsis, esta obra es una cita gráfica del Evangelio según Juan, capítulo primero, versículo 29. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.